Que en estos tiempos donde el reconocimiento y el agradecimiento se fugaron, las personas que lo hacen yo creo que tienen un valor agregado. Y yo creo que hay que reconocer, o sea, primero agradezco... No, pero yo te pregunto, ¿qué dijo del turco? No, no, un tipo excepcional, de verdad. Pero antes el turco había estado Daniel Córdoba con nosotros, que también era un buen tipo, pero el turco excepcional, o sea, además ya traía un antecedente de lo que había hecho en Olmedo. Sí, y haber unido a la gente de Olmedo creo que no era tan fácil vivir el personaje que está aquí. Yo no tuve el turco en Meleke, no sé qué año lo tuve. ¿Qué año no tuve el turco? Son tantos años los tuyos. Y sí tengo 50. ¿Cuánto más se fue, ah? Yo tengo 50. Parece de más. Disculpa, gracias a mi viejo que se me fue hace dos años, que me dejó las canas que tengo. No, no, pero no digo por las canas. Por qué. Sigamos. A ver, ¿mi cara tiene más raya que un mapa o la de este? No, la cara no tiene nada que ver. Este es un soldado que ha ido a muchos más combates que lo que ha ido tú. ¿Cómo? Depende. Eso es sugestivo. En ese aspecto este hombre es un general. Murió ahí. Ya, ya, ya. Escúchame. Yo lo tuve, yo lo tuve. Ya, ya, murió ahí. Escúchame. Te puso rojo. Yo no creo que ya te iba para otro lado. Escúchame. Si no, ¿sabes qué? Me prendo fuego. Escúchame, es una cosa. A ver. Yo lo tuve, yo lo tuve. Un general retirado. Con todas las estrellas. Los parches. Los pergaminos. Que Napoleón. Es una víctima del sistema. Escúchame una cosa. Al profe, al turco lo tuve. A ver, no recuerdo el año que lo tuve, el turco. Lo tuve en Emelie. Lo tuve en Emelie. No, 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 yo lo tuve. No, no. El turco. Todo el tiempo estaba. No. Espera, espera, no jodas. No jodas con eso. Espera, déjame. Al final es mi amigo. Al final es mi amigo. Saludos, profesor. Saludos, Leandro. Pero escúchame la ría. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Tiene un dedo ahí que no? Déjalo que cuente. El turco pasaba todo el tiempo. Con la mano que se la metía acá atrás. Y sacaba ahí. No, no. Todo el tiempo. Una manito media rara. Sí, sí. Todo el tiempo andaba así. Se metía la mano acá todo el tiempo. Andaba. Se rascaba y salía. El turco por eso. O sea, no la haga más. No, no. Tú también lo viste. ¿Te fue el tratamiento así? No, pero al final. No, todo el tiempo. Encima era mío que renqueaba de una gamba, ¿no? Medio que como... Nunca me di cuenta. Yo me di cuenta de lo otro. Bueno, este... ¿Pero cómo fue el beso de Corozo? Tres veces, va a ser. Eso no quedó claro. Con Frank y Corozo se le hizo. No, pero yo le digo una acá. Te lo vuelvo a dar, te lo vuelvo a dar. ¿Pero quién le dio a Corozo? ¿Quién le dio a Corozo? Se le besó con... Y con Viteri le volteó los ojos. No. Se le floreció. Cortá la puta madre. Cortá todo esto. Se le floreció la boca de Viteri. Acá, así de eso. ¿Quién floreció la boca de Viteri y vestió una boca así? ¿Quién? Y a Franklin lo besó. ¿Mata burro? Claro. ¿Lo besaste a Franklin? Era verdad. Y lo acostaba y lo besaba. Mis niños queridos. ¡Gracias! ¡Gracias!